En este día tan especial, no puedo estar ausente de los festejos, la celebración, y enviarle por intermedio a ustedes un afectuoso saludo a nuestro queridísimo Presidente de la República. Gracias, don Gabriel, por este momento maravilloso que estamos viviendo los chilenos, por la paz, la armonía que hoy se siente y se palpa en todas las calles y en todas las regiones. Gracias por permitir que podamos andar junto a nuestras familias por todos los lugares, seguros, gracias por tener a los delincuentes y más donde tienen que estar, que es tras las rejas. Gracias, señor Presidente, por proteger nuestra flor y fauna, por proteger los trabajos, los emprendimientos de los ciudadanos chilenos. Gracias también por proteger nuestras fronteras de ciudadanos o de personas indeseables que vienen solamente a hacer daño. Gracias por eso y muchísimo más. La verdad que esperé que me llegara la invitación para ir a la fiesta en Barrio Yungay, donde me imagino que va a haber mucho poliamor y muchas cosas más. No sé si va a estar Irina, ya no sé quién va a estar a esta altura, me imagino que va a estar Vinter, Borsalito de Ubaña y demás. Me habría encantado de estar con ustedes en esta celebración. Pero les mando, le mando presente el nombre de más de la mitad de este país, un afectuoso saludo y, sobre todo, las gracias infinitas por la armonía y todo lo que nos ha dado durante este año. Es bueno saber, en realidad, que por lo menos cumple años, Presidente, ya que de lo otro claramente no cumple nada. Pero bueno, un beso gigante, Presidente, donde usted lo quiera. De verdad, todo mi afecto, todo mi cariño y estoy seguro el de más del 60% de todos los chicanos. Presidente, me encantaría ser un poco más rubia, me encantaría poder cantarle y llevarle una torta como Maren Monroe se lo hizo al Presidente Kennedy, pero estoy muy lejos en este momento. Gracias, Presidente, un beso gigante y muy feliz cumpleaños. Chao.